¿Sabías que en Sabinas tenemos a dos damas centenarias que hicieron una gran contribución al desarrollo de este municipio? Estoy seguro de que en algún momento las has visto. Y aunque hoy están jubiladas, bien podrían volver a las andadas de tan bien conservadas que se encuentran. Hablo de la Lupita y la Leonor, bellas damas de hierro que, a pesar de tener algo de óxido, aún lucen un elegante color negro y muchísima personalidad. De acuerdo con datos históricos, se tiene registrado que la compañía carbonífera de Sabinas S.A. adquirió la primera máquina de vapor en el año 1913 por Ernesto Medrano Farías, tío de Don Francisco y Madero, quien en honor a su esposa Leonor Oliver bautizó con el mismo nombre a la máquina. En aquella época, la Lupita movía las góndolas de carbón en los patios ubicados en el mineral de Nueva Rosita y al final de 1924 transportaba carbón todo uno de la compañía Azarco al mineral de agujita para coquizarlo. La Azarco Mexicana S.A., que posteriormente se llamó Industrial Minera México S.A., entregó las máquinas en calidad de préstamo al comité de feriexpo de la primera feria de Sabinas en los terrenos de la Unión Ganadera de Coahuila el 10 de septiembre de 1966 y por intervención de la señora Elizabeth Fennell de Spence en 1985 fue donada de manera definitiva. En agosto de 2013 se llevó a cabo una restauración de ambas máquinas. Bajo contrato de Trinity Rail, la empresa Fabricaciones Metálicas Especializadas S.A.D.C.B. se encargó de esta importante encomienda y a lo largo de tres semanas llevó a cabo un arduo trabajo para que quedaran tal y como eran cuando se construyeron, allá por el año de 1889. Y esa es la razón por la cual hoy, a 132 años de su fabricación, parece como si el tiempo no las hubiera tocado, pues siguen mostrando la gran fortaleza de aquellos años en que recorrían las vías del ferrocarril. Actualmente, la Leonor sigue descansando en los terrenos de la feria, mientras que la Lupita fue trasladada frente al patrimonio ferrocarrilero, la antigua estación de Sabinas. Así que ya lo sabes, cuando te las encuentres por allí, no dudes en tomarte una foto con estas hermosas e importantes damas, la Lupita y la Leonor, quienes son testigos presenciales de grandes acontecimientos, estilos de vida y modos de evolución social y comunitaria de esta bella ciudad de Sabinas, Coahuil. ¡Gracias!